¡Suscríbete al canal! La tarde de este martes, la provincia de Santa Elena tuvo la visita del presidente Guillermo Lazo. En un corto evento, el primer mandatario hizo la entrega oficial de la rehabilitación de varios tramos de vías realizadas en la península. Hoy entregamos 27.6 kilómetros de vías rehabilitadas en esta hermosa región del país, con una inversión de casi 8 millones de dólares. El primer tramo de 15 kilómetros, que va desde el Cantón La Libertad hasta el Cantón Salinas, y un segundo tramo en la vía San Vicente-San Pablo de 12.6 kilómetros. El ministro de Transporte y Obras Públicas resaltó el trabajo que el gobierno está haciendo en otras vías de la península. Vamos a intervenir la costanera, Ancón, Anconcito, Punta Carnera y Marravo también. Dentro del programa se hizo la entrega de un cheque a la alcaldesa del Cantón Santa Elena, para resolver el problema que tiene la comuna Montañita, con el alcantarillado sanitario. Hoy entregamos un financiamiento de 3.2 millones de dólares para solucionar el alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la bella Montañita. En su intervención, el presidente Lazo señaló que obras como estas serán ejecutadas en el país en el tiempo que le queda de su gestión. Estamos rehabilitando la mayor cantidad de carreteras en el tiempo que nos queda de gestión, especialmente las que han sido abandonadas durante años y también las que han sido muy afectadas por el último invierno. Además, el jefe de Estado se comprometió con el alcalde de Salinas para seguir gestionando obras que fortalezca el turismo en este cantón. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Siete horas con un minuto, gracias por su sintonía. Ya no serán 10 días de campaña electoral, sino 36, una vez que están en firme las ocho candidaturas presidenciables. Además, cada binomio recibirá más recursos económicos por concepto de promoción electoral. En el caso de dignidades asambleístas, no habrá cambios. Es un hecho y ya no hay marcha atrás. Esta es la papeleta definitiva de los binomios presidenciables. Una vez que las ocho candidaturas están en firme. De izquierda a derecha irá, Iacu Pérez Nori Pinela, Daniel Novoa, Verónica Abad, Luisa González Andrés Arauz, Jan Topic, Diana Jacome, Otto Sonnenholzner, Erika Paredes, Bolívar Armijos Linda Romero, Fernando Villavicencio Andrea González y Javier Herbas. Luz Marina Vega, ahora el trabajo pasa al Instituto Geográfico Militar con la impresión de las papeletas. En este caso nosotros ya procederíamos ya con la impresión de la papeleta de binomio presidencial e inclusive ya con la validación por parte de los representantes legales y de ser el caso de los candidatos para que verifiquen los logos, los nombres, las fotografías que ellos subieron al sistema informático una vez ya en la papeleta, en el diseño de la papeleta electoral. En primera instancia se presupuestó ocho millones setecientos mil dólares, más IVA, por concepto de promoción electoral para dieciséis presidenciables, pero al quedar la mitad, cada uno recibirá más. Estaba previsto para la primera vuelta ciento cincuenta y cuatro mil dólares aproximadamente para cada binomio del fondo de promoción electoral, pero este se modificará y tendrá un incremento ya que son ocho los binomios. Se podría subir a unos trescientos mil dólares, el cincuenta por ciento más. Los candidatos inscritos en Alianza tendrán un valor adicional como incentivo. Como se había anunciado, la posibilidad de adelantar la campaña electoral se dio, ya no será del ocho al diecisiete de agosto, sino del trece de julio al diecisiete del próximo mes, es decir, arranque este jueves. En cuanto a las otras dignidades, no podrán empezar todavía la campaña porque todavía hay recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras no tengamos la certificación del Tribunal Contencioso Electoral que no existe recursos en las otras dignidades, nosotros no podemos dar por terminado. Precisamente el Tribunal Contencioso Electoral TSE tiene en sus manos por resolver recursos electorales de siete provincias y una circunscripción del exterior, informó Héctor Romero. Los candidatos a la presidencia de la República continúan recorriendo el país con sus propuestas de campaña, esto a vísperas de las elecciones generales que se daría a cabo en el mes de agosto. Veamos ya un resumen de lo que han hecho los candidatos a lo largo de estos días. Los candidatos presidenciales avanzan en sus actividades a fin de concretar los votos del electorado. Es así como Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, se reunió este miércoles en la Cámara de Comercio de Ambato con varios empresarios para analizar las propuestas. referente a temas que en la actualidad pueden verse afectadas, como lo son la dolarización, subsidios a los combustibles, migración, entre otros. Es por ello que la candidata indicó que realizará actividades para que la producción sea mayor y que de llegar a la presidencia generará empleo y los jóvenes ya no tendrán la necesidad de migrar. Mientras que el candidato de la alianza, claro que se puede, Yacu Pérez, mantuvo un encuentro con los estudiantes de una universidad técnica de Cotopaxi, donde les recalcó que su prioridad es proteger el Parque Yasuní Nacional, pues explicó que Ecuador puede llegar a ser una gran potencia ecológica. La Tacunga, Pujilí y Salcedo fue el recorrido del candidato presidencial Otto Sonnenholzner, donde visitó a varias comunidades para atender sus necesidades y sumado a aquello exponer su plan de gobierno, con el fin de darles a conocer sus futuras soluciones de llegar a Carondelet. Por otra parte, Jan Topic, candidato de la alianza por un Ecuador sin miedo, recorrió este miércoles la ciudad de Guayaquil, donde visitó a la asociación voluntariado. Además, asistió acompañado de su esposa e indicó varios puntos críticos, que más allá de la inseguridad, quería enviar un mensaje de esperanza para el país. En otro tema, con una protesta pacífica, profesionales del derecho demandaron cambios institucionales en la función judicial. Esto, dicen ellos, para evitar actos de corrupción y trabas que entorpecen el desarrollo de procesos legales. No descartan agudizar las medidas de hecho. Armados con pancartas, miembros del Colegio de Abogados de Pichincha, se apostaron en los exteriores del Complejo Judicial Norte de la capital. Para dejar sentado su malestar a lo que ellos denominan, oídos sordos de parte del Consejo de la Judicatura. Lo que pasa, en los cantones Cayambi y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha, no sería un caso aislado. ¿Cómo podemos administrar la justicia sin citadores? ¿Cómo podemos administrar la justicia sin médico legista? Estamos re-victimizando a las víctimas y a los familiares, por ende, cuando tenemos que trasladar un muerto desde los dos cantones por el lapso de dos horas para que se haga el protocolo de la optosia acá en Quito. Refieren estar cansados de diálogos en mesas técnicas que no han dado los resultados esperados. Que se solucionen los temas de citaciones. Hay citaciones que se tardan incluso un año en ejecutarse. Para eso se requiere personal para citaciones. Evidentemente también hay de parte de los abogados y abogadas denuncias de actos de corrupción en este sentido. Igual en el tema de entrega de copias certificadas, hay pedidos de compañeras y compañeras que se tardan hasta cuatro meses las copias en ser entregadas. Desde la judicatura se les habría explicado que una de las causas para no poder solucionar sus demandas sería la falta de recursos económicos. Pero esta no es la única causa de la crisis que tenemos en el sistema de justicia. ¿Qué hay más atrás? Por ejemplo, para evaluar a los jueces de corte provincial y evaluar a los jueces de primer nivel no se requiere mucho dinero. Se requiere decisión política del Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que efectivamente tengamos jueces calificados en todas las instancias. Para que no tengamos falios en unos casos por presión política, a veces del propio Consejo de la Judicatura o por presión de otras instancias. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, como queriendo evitar responsabilidad, mirando a otro lado. Gobierno central deje de ser indolente. Mire cómo está sufriendo una clase importante los abogados. Esto limita y pone barreras para acceder a la justicia y evidentemente implica impunidad en muchísimos de los casos. Y mientras no se solucione sus problemas, este plantón sería el primero de unos cuantos, informó Héctor Romero. Bueno, y hablando de plantones, la Cámara de Destruidores de Derivados de Petróleo anunció que realizará un plantón. Esto será el 26 de julio frente al Palacio de Carondelet. Van a pedir al gobierno una solución a la crisis económica que están viviendo. Dicen que es más de un año y medio fallido el que han pasado de reunión en reunión para exponer su problemática. Pese al incremento del costo de los combustibles, costos de fletes o transporte y demás factores, el margen de ganancia de los distribuidores de combustible en el país se ha mantenido desde hace varios años. Nos dan un cronograma en el que según ellos todo este análisis que va atado a la focalización para arreglar nuestro margen, culmina con un decreto ejecutivo en septiembre del 2023, ya a las puertas de salida de este gobierno. Ivo Rosero, presidente de Candempe, señaló que los planes que tendría el gobierno para la aplicación de la focalización de los combustibles no serían los idóneos en el contexto del país. La focalización fracasaría por tres factores. Primero, solamente la mitad de estaciones de servicio a nivel país. Tenemos un sistema de facturación automática. El siguiente limitante es el internet, porque una vez que el focalizado se acerca a una estación de servicio, esa transacción tiene que validarse con tres bases, cuatro bases de datos en nanosegundos. El tercer punto es el tema de la devolución del dinero. Nos van a vender combustible caro, es decir, sin subsidio, para venderlo barato, o sea, con subsidio. Y nos reembolsarán ese diferencial, quién sabe cuándo. Explica que pese a presentar los estudios y sustentos técnicos, sus propuestas no han sido escuchadas. Pero nosotros hemos dado también otras alternativas como medidas paliativas. Que se nos reconozca el transporte de combustible como ya se lo hace con la provincia de Morona, Santiago. Rosero enfatiza que de no corregir las observaciones planteadas, las estaciones de servicio podrían entrar en iliquidez y empezar a cerrar causando un desabastecimiento inintencionado de los combustibles, en especial en las zonas rurales del país. Nosotros como Cámara ya no nos responsabilizamos de las acciones que puedan tomar colegas que están alejados. Están dispuestos a paralizarse. Hay provincias que están dispuestas a pararse mañana. No, porque no se resuelve nuestra situación sabiendo que pueden ir presos. Ante este panorama y para tener un acercamiento directo con el gobierno, los distribuidores de combustible han anunciado que realizarán el próximo 26 de julio un plantón frente al Palacio de Carondelet y así buscar una audiencia con el presidente y su secretario de Estado para acordar medidas que mitiguen la crisis que vive este sector, informó Mauricio Sánchez. Desde hace varios meses la intención de reformar el sistema de seguridad social en Ecuador se mantiene latente. En diversos países del mundo también se habla de modificar el modelo de pensiones jubilares. Sin embargo, las naciones que han introducido estos cambios se han enfrentado a graves estallidos sociales. ¿Estos escenarios podrían ocurrir en Ecuador? En el siguiente informe se lo contamos. Ecuador debate la posibilidad de reformar el sistema de seguridad social para enfrentar el déficit económico que lo aqueja. Para ello se ha propuesto incrementar el tiempo de aportaciones de 30 a 35 años. Al igual que en Ecuador, varios países en todo el mundo han presentado reformas jubilares. Sin embargo, estos proyectos siempre desataron graves estallidos sociales. El problema es mundial, el problema es serio a nivel planetario y por eso es que hay muchos países que empiezan a tomar estas decisiones dependiendo del estado político, económico y social en el que viven. El caso más reciente es el de Francia. Allí el gobierno de Emmanuel Macron incrementó a 64 años la edad de jubilación y a 43 los años de aportaciones para el retiro. Hemos visto esas dantescas manifestaciones que se dan y que todavía no es un problema resuelto, que hay una decisión política ya tomada, pero que todavía no tiene ese respaldo popular. Uruguay, por ejemplo, elevó a 65 años la edad de jubilación y República Checa a 68. En ambos países el malestar social puso a tambalear a sus gobiernos. Una persona planifica de una u otra manera su vida en cuestión de cómo yo me voy a jubilar y con los beneficios que yo me voy a jubilar. Si te cambian las reglas de juego en medio de a la mitad, básicamente, pues obvio va a haber una serie de protestos. Analistas creen que una eventual reforma al IES tendría repercusiones similares en Ecuador. Esperemos que tengamos las decisiones aprendidas y no se tomen decisiones radicales a partir de no tener un plan establecido, de no tener un diálogo nacional. Informó Álvaro Terán. Siete de la mañana, ya con 19 minutos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esto es preocupante. En Ecuador, ocho de cada diez mujeres sufren de violencia, según datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Vamos a conocer a continuación cuáles son los factores que inciden esta problemática con la cual hay que luchar todos los días. Con vergüenza y su voz entrecortada, Ana recuerda haber sido víctima de acoso en el espacio público. Como este, hay cientos de testimonios de mujeres que han tenido que callarse porque la violencia contra la mujer ha ido ganando terreno. Y lamentablemente el saco siempre se rompe por el lado más débil. Porque le minimiza. O sea, la persona se siente más, como le digo, más simple, más desprotegida, se siente menos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, seis de cada diez mujeres en Ecuador sufren de violencia de género. Las cifras ya son alarmantes, pero según la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, estas serían aún más drásticas. No exactamente, no me atrevería a dar una cifra, pero creo que todas a lo largo de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Hemos naturalizado muchísimo y obviamente que a veces no identificamos. En muchas provincias hay siete de cada diez mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y en algunas provincias, ocho de cada diez. Está Guayas, está el Azuay, está Esmeraldas, la Tajunga. Según los expertos, la violencia no solo es física, sino también sexual, psicológica y patrimonial. Además, hay varios factores que la desencadenan. Así lo explica el director nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo, Carlos Albán. Los aumentos acerca de este proceso se dan de varios elementos. Tenemos situaciones de carácter exógenos, como por ejemplo pobreza o desempleo también que generan violencia. De igual manera, se ve afectado, agudizado el tema de violencia por el uso o consumo de sustancias, ya sean estupefacientes o el uso de alcohol también. Entonces también se ve ese tema de aquí. Es un factor, también es una telaraña social el problema de la violencia. La problemática preocupa porque según evidenció un estudio realizado en 2018 por el programa de cooperación alemana Previ Mujer, a pesar de que cada año el Estado invierte más de 4.600 millones de dólares para prevenir, atender y sancionar la violencia, el país apenas destina el 2% de ese rubro a la prevención. En una siguiente entrega le contamos las alternativas para denunciar todo tipo de violencia en contra de la mujer. Informó María Mercedes Granda. El 45% de niñas y niños en el Ecuador aseguran haber experimentado ansiedad o depresión. Y el 10% incluso han pensado en quitarse la vida. Salir al parque a jugar o encontrarse con los amigos del barrio es algo que las niñas y niños en el Ecuador lo van perdiendo poco a poco. La inseguridad también los afecta. Muchas veces no tienen el permiso de sus padres, de sus madres, de las personas que están a su cuidado, porque existe este temor de que pueda ocurrir alguna situación. Al perder estos espacios de entretenimiento y diversión, el estado de ánimo de los menores decae. Se estresan, pasan tristes. En sectores como Montesinaí, en Guayas o Río Verde, en Esmeraldas, es aún más crítica la situación. La situación de las pandillas, etcétera, y se está dando este reclutamiento. Lo que nos han comentado algunos niños y niñas de estos espacios es que ellos no quieren, pero les obligan. Y justamente cuando no quieren juntarse a esta dinámica o a estas estructuras de poder, son atacados, son afectados, no solamente ellos, sino a sus familias. Pero no solo es la inseguridad lo que genera un malestar emocional en los menores, también lo es la violencia doméstica o el bullying. En el país, según un estudio de World Vision, el 45% de niñas y niños han experimentado ansiedad o depresión. Existe en esta encuesta un porcentaje que no es poco. Están diciendo que no se sienten realmente bien. Algunos lo ubican como ansiedad, otros como depresión, otros no saben cómo ponerle un nombre a lo que están sintiendo. Creo que lo importante más allá de la ansiedad o depresión es que sí se tengan en cuenta que es necesario tratar la salud mental en las niñas y los niños. El suicidio es algo que está en la mente de al menos el 10% de los menores. Pensamos o existiría también esa imagen o el tabú de que las niñas y los niños adolescentes no se iban a suicidar o no se suicidaban, pero lamentablemente existe y es necesario que desde el Estado también se tome en cuenta esto y se tomen medidas. La tristeza o la irritabilidad persistente son señales de alarma. Recuerde que es la familia la primera ayuda que puede tener una niña o un niño. Informó Valeria Navarro. Y en la provincia de Guayas se han abierto más de 150 investigaciones por siniestros de tránsito que involucran a conductores que habían estado en estado etílico, dejando a más de 10 fallecidos en este 2023. Las familias son las que más sufren por estas acciones y piden que se incrementen las penas contra estos ciudadanos. Las familias son las que más sufren y entre ellos los niños que quedan huérfanos. Luego que sus allegados hayan perdido la vida en un siniestro de tránsito, cuyo conductor responsable sea quien haya sido encontrado en estado de embriaguez. Uno de los últimos casos registrados en Guayaquil es el del chofer de un bus que impactó a un motociclista en el suroeste de la ciudad. Se presume que está en calidad de estado de embriaguez. La madre del fallecido no acepta que lo sentencen con una pena de 10 a 12 años de prisión y que además le quiten de por vida la licencia de conducir. Que si dicen que por buen comportamiento lo sacan antes, eso no es justo. Eso no es justo. 35, 40, la pena máxima para ese hombre. La Comisión de Tránsito del Ecuador en sus datos estadísticos concorde al mes de junio del presente año en las nueve provincias donde sus agentes tienen competencia. Registra 210 procesos abiertos en partes de accidentes de tránsito por alcoholemia. Estos han dejado 26 fallecidos y de estos números, solo en Guayas, se indagan 161 causas. En los que han perdido la vida 18 ciudadanos. Entre estos casos está el hombre que con sus dos nietos, todos ciclistas, murieron al ser impactados por un automóvil en la vía La Costa. Una mañana del Día del Padre. Aquí también el chofer del automóvil estaba con ingesta de alcohol. Intentó abandonar el lugar del accidente, salió por sus propios pies. Para Sandra Delgado de la Fundación Pinta de Ecuador, la historia se repite en las acciones que ejecutan las autoridades e instituciones. En ese momento sí salen a realizar el trabajo que se lo debería realizar a diario. Pero cuando pasan los días, un silencio sepulcral es la respuesta a lo que ocurre en las vías, calles y carreteras del Ecuador. Y usted puede transformar su vehículo en un arma letal. Lo que está ocurriendo hoy en día realmente es devastador. De su lado, el jefe nacional de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE menciona el riesgo y peligro que es ir al volante con alcohol en la sangre. Nos lleva a consecuencias fatales. Si una persona ingería licor, nunca va a decir, solo bebí un momento, solo me tomé una cerveza. Existen propuestas a reformas alcohóis para aplicar penas más rigurosas que podrían aportar en gran manera a que alguien después de ingerir bebidas alcohólicas y que no esté con sus sentidos al 100%, reaccione y evite estas desgracias. Informó Charlie Pisa. ¿Qué imágenes realmente? ¿Qué imágenes? 7.27 en la mañana. Seguridad. Eso se busca en el Valle de los Chillos, en la parte de Rumiñahui que corresponde. Ahí está en el corazón de San Golquí, Priscila Cadena. Informa a los operativos qué resultados hay. A esta hora comenzaron temprano. Priscila, adelante. Gracias, Roberto, amigos. Buen Guevara, jefe del Distrito Rumiñahui. Mejía nos acompaña. Muy buenos días. Para contarnos los detalles y los resultados, por favor. Sí, efectivamente, la Policía Nacional en el Distrito Rumiñahui estamos realizando estos operativos. El día de hoy, como ustedes han podido observar, hemos realizado a través de nuestro aplicativo CIMME 3W 88 registros, de los cuales 45 son de personas, 43 vehículos. Como usted ya lo indicó, tenemos un vehículo aprendido, resultado del operativo, por el tema de tránsito, de valores pendientes. Entonces, nosotros estamos trabajando acá para brindar seguridad ciudadana y pedir a la ciudadanía la colaboración cuando Policía Nacional esté realizando estos operativos en cualquier parte del distrito. Se registró en el Club Los Chillos este evento de sacapintas. ¿Recomendaciones generales para los ciudadanos? Bueno, utilizar el portafolio de servicios de Policía Comunitaria. Nosotros estamos ofertando lo que es el traslado de valores a través de la llamada en línea directa al 911, donde se puede pedir la colaboración de los servidores policiales para que se acompañe y se realice el tema del acompañamiento. También el botón de seguridad, que también lo tenemos, para que sean activados a través de nuestras unidades de policía comunitaria. Los chat comunitarios, que también los tenemos, para que sean partícipes de estos chat y poder conocer de primera mano los problemas que tenemos en cada uno de nuestros lugares de domicilio. ¿Se van a mantener estos operativos de estos controles? Ese ha sido el pedido de algunos moradores, sobre todo de sectores que son bastante conflictivos. Sí, nosotros estamos trabajando con el tema de la georreferenciación del delito, pues en donde tenemos ya identificados los lugares de los Jodes Post, los lugares calientes, donde nosotros podemos realizar nuestros operativos para minimizar el tema de seguridad aquí en el lugar y poder dar seguridad ciudadana a los moradores de este distrito. Bien, gracias al Teniente Coronel Darwin Guevara, Jefe del Distrito, Rumiñau y Mejía, por esta información. Nos acompaña un señor, muy buenos días. Bueno, usted ha sido también parte de este operativo. ¿Cómo miran los controles de la Policía Nacional? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, por la comunidad es algo bueno, ¿no? Que nos está, que nos puede pasar, que nos puede servir. Realmente, pero pues en estas horas, no más es el problema. Realmente creo que los delincuentes a esta hora no salen. De ahí por los chequeos y por la seguridad me parece realmente algo grandioso. Esto debería ser tal vez en horas de la noche también, no solo a esta hora. Por lo demás me parece muy bien. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Bueno, este operativo se va a mantener en este punto. Estamos en el centro de Estangolquí, en el cantón Rumiñahui. Hoy, pues obviamente han sido varios hechos de inseguridad, eventos de inseguridad que ha causado preocupación de los ciudadanos. Y por eso la Policía Nacional, pues está realizando estos controles en las vías, sobre todo revisión de los vehículos y también a los conductores. Con esta información yo me despido. Seguimos con ustedes en Estudios. Buenos días. Y que lo hagan, que buena falta lo hace en todo el Valle de los Chillos, no solamente en la zona de Zangolquí, en la zona que pertenece a Rumiñahui. Es extensa esa zona de los Chillos y los pillos operan. O están en Zangolquí, cerca del Club de los Chillos, o están en la zona de Alangací, en la zona de San Gabriel. Ahí también hay mucho pillo. Policía, tienen que ejercer mayor control, mayor fuerza y sobre todo presencia. La presencia en estas zonas hace que los pillos salgan volando. Buen trabajo y que se lo siga haciendo. Miles de objetos prohibidos fueron encontrados y retirados de las celdas de la cárcel El Rodeo, en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. La Policía Nacional ejecutó un operativo con las Fuerzas Armadas y decomisaron gran cantidad de artículos hasta aires acondicionados. Veamos la siguiente nota. La requisa masiva inició en horas de la madrugada con el personal policial. 1.300 uniformados desplegados de diferentes unidades tácticas e investigativas. Y 900 militares, además del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Así ingresaron a cada una de las celdas del pabellón de máxima, mediana y mínima seguridad, en la cárcel El Rodeo, en Porto Viejo, provincia de Manaví. Ya con los presos, esposados y retirados a los patios, lograron entrar y revisar cada rincón de este centro de rehabilitación, donde encontraron todo lo que no se permite ingresar. Ventiladores, tanques, guitarras, neveras, aires acondicionados, miles de objetos electrónicos, gaseosas, bebidas alcohólicas, herramientas de construcción, televisores, parlantes, equipos de sonido y hasta congeladores. Ese fue un operativo coordinado por el SNAE que fue vigilado desde aire y en tierra se realizó un cerco de gendarmes para evitar alguna fuga. Pero nosotros vamos a continuar con los operativos, especialmente en la parte externa, en donde nosotros creemos, creemos que las armas han sido encaletadas. Estamos orientando a la búsqueda de armas de fuego. Estas acciones no se habían realizado antes en ese reclusorio, donde limpiaron los pabellones de todo lo que observan, aza carnes congeladas. Debo recordarles que no se ha hecho una intervención en este centro de rehabilitación de la libertad hace como más de dos años aproximadamente. Dentro de ese periodo hay varias actividades que se realizan aquí, hay ingresos de alimentos, hay ingresos de camiones, hay ingresos de lavandería, ingresos del vehículo que bota o recoge la basura. No es el único control que ejercerán en el sistema carcelario del país. Los trabajos se coordinan y se ejecutan de forma sorpresiva. En esa ocasión, afortunadamente, los PPLs no se resistieron a la revisión. Nosotros no hemos empleado para nada a la fuerza, tampoco ha habido ningún tipo de enfrentamiento por parte de los privados de libertad contra la policía o Fuerzas Armadas. No hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Ellos están sometidos, ¿no es cierto? Les repito, cumpliendo la parte legal y la parte de derechos humanos. Lo que corresponde a armamentos, se encontraron unas dos pistolas de carácter artesanal y un sinnúmero de artefactos de armas blancas que se encuentran dentro de esto. Mientras que por acá los uniformados no esperaban que haya tal cantidad toquetos. Todo quedó en cadena de custodia de la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. Hasta carne, autoridades. En serio que las cosas ahí parece un mundo aparte. Mucho trabajo para poner orden, sean cárceles de ejemplo, sean cárceles de reformación de las personas. Pero lo que vemos, realmente cada uno nos pone con una cara de ingenuos que no podemos más. La Corte Nacional de Justicia resolvió que la policía y militares puedan usar armas incautadas. La decisión fue tomada con 15 votos a favor y 4 en contra. Son más de 30 mil las armas incautadas que podrían pasar a manos de la fuerza pública gracias a la resolución tomada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. La resolución de la Corte guarda concordancia con el Código Orgánico Integral Penal. Esta resolución se refiere particularmente a armas, explosivos, municiones, es decir, lo relativo a armas en concreto. ¿Qué determina? De que una vez que se ha comisado, el juez puede declarar de beneficio social o de interés público. La idea primigenia de aquella posibilidad, que ahora es una realidad, nació en su momento de la propia Policía Nacional, quien solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, buscar el mecanismo para que las armas, municiones, explosivos, de procedencia ilícita, puedan ser ocupados por la fuerza pública. De ninguna manera el Pleno de la Corte Nacional puede adoptar la resolución del destino de la totalidad de armas que existan, sino es competencia de cada juez en cada caso concreto. En cada proceso, caso concreto, la Fiscalía tiene que individualizar las armas, explosivos, municiones. El decomiso de armas en el país, teniendo como partida el año 2016, ha ido en aumento. El incremento en porcentaje sería del 49%. Para tener una idea más clara del asunto, cada día en promedio se decomisan alrededor de 29 armas. El señor ministro del Interior nos supo comentar que preponderantemente había en las provincias del Guayas, en la provincia de Manaví, Esmeraldas y alguna otra, preponderantemente. Pero obviamente debemos estar claros que esta resolución es de carácter general y es aplicable a cualquier proceso penal del país en donde hubiere armas que se declaran comisadas. Dada la resolución de la Corte Nacional de Justicia, la institución policial deberá trabajar en un instructivo para el uso de estas armas incautadas. Informó Javier Rosero. Ante los distintos atentados surgidos en unidades judiciales del país, una jueza de la parroquia Iñequito concedió medidas cautelares a varias organizaciones solicitantes. Con ello, de manera inmediata, la policía deberá brindar seguridad reforzada en todas las dependencias de la función judicial. Días de atrás, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, plantearon trabajar en una mesa técnica para abordar las acciones ante la inseguridad y violencia desatada contra dependencias y funcionarios de la función judicial. Tratándose de actos ya terroristas, presumiblemente, creo que podemos, la policía y las Fuerzas Armadas deben entrar a apoyar a la institución de la función judicial. Aquellos planteamientos deberían irse puliendo y lo que se esperaba era acoger las mejores estrategias que permitan mantener la seguridad en el sistema de justicia. El objetivo de esta reunión es sacar un producto eficiente, concreto, que muestre hechos que podamos desarrollar en los próximos días para garantizar la seguridad. Sin tantas reuniones ni mesas técnicas, varios organismos, federaciones y asociaciones, al parecer se les adelantaron y solicitaron medidas cautelares, las cuales les concedieron. Si bien es cierto, hemos realizado conversaciones, hemos mantenido mesas de trabajo, pero lamentablemente no han aterrizado en las soluciones inmediatas, a pesar de que nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a tomar medidas, pero hasta el momento no han llegado esas medidas. Es esa la razón de esta medida cautelar. En tal razón, las medidas ordenan que de manera inmediata se comunique el ministro del Interior, Juan Zapata, para que se proceda a designar personal policial para que brinde seguridad reforzada en las unidades judiciales, Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Fiscalías y Consejo de la Judicatura, tanto interna como externamente a nivel nacional. Lo que se pretende es que se refuercen todas las seguridades perimetrales en todas las unidades judiciales a nivel nacional. Dicha medida cautelar, dice el autorresolutivo, tendrá vigencia hasta que existan y se socialicen los protocolos y lineamientos específicos prioritarios en el marco de riesgos de instancias judiciales, que se han venido analizando en las mesas técnicas de trabajo sobre seguridad y lucha contra el crimen. Informó Javier Rosero.